Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Mira, mira, hay una noticia que está rodando y es que van a sancionar, van a sancionar Metro, me pasó la primicia ahí de que van a sancionar los temas que insisten al consumo de droga. Muy bien, 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 vamos a ver. ¿De qué es la República Dominicana sin den ball? Ya lo sabe. No, no, no. ¿No tiene, mete droga, no? No sé, no sé si tiene incitación al consumo. Eso lleva la palabra weed, lleva la palabra philly, lleva la palabra monchi, lleva la palabra... Monchi. Monchi, sí, lo monchi. A cuando tú comas después de fumar. Ajá. Lleva la palabra, porque si todo eso es alusivo... El mañanero. A la... ¿eh? El mañanero. El mañanero también. La gente lo tiene asimilado. Sí, pero espérate. No, no, pero es otra cosa. El mañanero tiene doble de sentido, porque al mañanero también se le dice el camumbazo que tú echas sin chuliar. Sí, sí, pero espérate, Goli. Claro. Al mudo, al mudo. Aparte de las canciones, también la publicidad. La publicidad que inciten al consumo. La que yo te dije. Mira, entonces... Aquí no queremos que nada más sean las canciones. También la publicidad que quieren tirar a uno. Mira, dice, sancionarán por publicidad y canciones inciten al consumo. Con la aprobación del proyecto que modificaría la ley de drogas, se impondrán sanciones administrativas y deprivación de la libertad por incurrir en publicidad que incite al consumo de drogas, tanto a través de las canciones como de ropas, prendas y cualquier otra cosa. Se acabó la cadena de marihuana. No, no, no. Y pila de chamaquitos con media de marihuana. Medio de marihuana. Con la hoja de marihuana. Con los checos marihuana. Con un tabaco, una barra. Claro. Ustedes no me van a creer. Y lo que se tatúa marihuana, el avance y el tatuaje. Ustedes no me van a creer. Una plancha caliente. Yo vi un señor con una camisa y él andaba muy, muy él con sus ramos, entrando a la misa a los domingos. Sí, era día de ramos. No, una camisa de ramos de hierba que le regaló un nieto. Dímelo, Metro. Eso es una dictadura, Goli. No hay libertad de expresión aquí. O sea, espérate, de expresión es una cosa. Y de incitación. Pero no. Mediante la imagen. Pero no de promoción. Metro, aquí hay libertad, no libertinaje. Metro, antes yo veía que la gente adulta era que consumía hierba. Y eso, ahora todos los menorcitos meten marihuana todito, la gran mayoría, en los barrios marginados. Y eso yo lo veía con la gente grande, los merengueros de los ochentos. Van a incautar y van a decomisar a toda la parafernalia que permita que estos mensajes lleguen a la sociedad. Por ejemplo, I love wheat, por ejemplo. Yo amo la marihuana. Eso son cosas que no van a permitir. Y eso no es cosa de libertad de expresión, es de protección a la persona al incitar que use sustancia prohibida. Bueno, pero... Pon tu tatuaje, yo amo la cocaína. Metro dice que eso es un acto dictatorial, crear una ley que prohíba el uso de una camiseta con una hoja de marihuana. Porque cuando usted tiene un plátano ahí, nadie le dice nada en un poloche. Entonces, por ejemplo... Metro, ¿qué es lo que tú dices, Metro? ¿Por qué no prohíben que los políticos roben aquí? ¿Por qué no prohíben, por ejemplo, en camiseta? Entonces, la foto de los ron y los whisky y la cerveza que también hace daño a la gente. ¿Por qué no prohíben que los cigarrillos? Pero es que es legal, es legal. Es por la legalidad. La marihuana no es legal, el ron sí es legal. Primero por la legalidad. Y segundo, no es lo mismo que Metro dice. Eso es atenta contra la libertad. Una cosa es libertad de expresión. Dice aquí, con la aprobación del proyecto que modificaría la ley de drogas, se impondrán sanciones administrativas y deprivación de libertad por incurrir en publicidad que incite al consumo de drogas, tanto a través de las canciones como la ropa, las prendas y en cualquier forma de expresión. Dice aquí, el director de la Regional Enriquillo del Consejo Nacional de Drogas, Carlos Manuel Pérez González, alias Atahualpa, indicó que entre las sanciones administrativas estarán multas, al igual que la incautación y decomiso de toda la parafernalia, o sea, atuendo y toda la vaina que permita estos mensajes negativos. Entonces, Goldi, lo que pasa es que con lo de la droga es distinto. Porque tú, por ejemplo, la canción, vamos a poner una canción que diga, yo huelo cocaína, vamos a ponerla aquí. Hay una que dice que yo fumo hielo para nadie, eso es secreto. Ese es lápiz, para nadie es un misterio. Entonces, eso lo prohíben. Entonces, si me agarra con una camiseta que tiene una flor de marihuana, vea, una hoja, yo iba a decir, bueno, yo compré una de yuca. Sí, ¿qué parecen? ¿Qué parecen? Yo amo la yuca. Ah, pues yo voy a coger una rumbita de polvo. Yo amo la yuca y me metieron esa marihuana, eso desgraciado. Yo voy a poner esa rumbita de polvo en el pecho. ¿Y qué es eso? ¿Eso es cocaína? No, 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 eso es harina. Yo amo la royal. Yo amo a harina. Buenos días. Buenas. ¿Qué va a todo? Dímelo, bro. Y robar es legal para los políticos. No, para nadie es legal. El rocio es legal. Y robar se llama corrupción y ahora la tarea. ¿Y está penalizado? ¿Cuál corrupción? Buenos días. ¿Está penalizado? ¿Cuál corrupción? Buen día. Dímelo. ¿Qué tú opinas, hermano, de esta modificación de la ley de drogas que va a prohibir eso también, la promoción? Yo entiendo que con la música se puede hacer porque tú sabes que cuando la pone el vecino tú no la quieres poner y tú la escuchas, pero así lo polochese y eso, ya son decisiones personales. Un niño no va a comprar un poloché con una vaina de marihuana, es el papá que se lo tiene que comprar. Eso es lo que dice Metro, que eso es un tanto dictatorial, o sea que... Imponerte a que tú compres lo que te dé la gana. Metro, ¿qué es lo que te...? Eso es un disparate de ese trujillita. ¿De quién? Ah, de... Ya está guapa. Oye, maldito loco, eso fue un proyecto de ley, pero la Cámara les lastima, hermano, ¿qué pasa? Para modificar la ley de drogas. La ley de drogas. ¿Qué viene tú a decir que es que es presidente? Buenos días. Ridículo. Hola, hermano. Dímelo, brother. Gracias. Eh, primeramente, saluda a los Trimbo de de nuevo a la Vega. ¡Venga! Y lo segundo es, si quita de eso, de la letra, de la promoción, no va a haber ningún de Boba del Polo Americano, porque todo esto menciona algo. Bueno. Hay una solución en parte a eso, a muchas trocas. Va a haber problemas, sí. No, y en los aeropuertos hay que poner un letrero porque van a haber mucha gente que van a tener que quitarse la ropa en los aeropuertos. Mira, dice NCJ, y con toda su razón, que eso es un trujillismo, dice, que corrobora con Metro, que ¿por qué mejor no hacen leyes y cosas y campañas para educar a la población y a los niños en cuanto a la droga? Que le digan claramente, mira, si usted hace esto... Pues está empezando la campaña ahí. Ya está empezando la campaña. Y déjame decirte que hay campañas escolares con una institución que se llama Casa Abierta, que pasan el año entero en los liceos, en las escuelas, en los colegios también, concientizando y dando a conocer sobre el uso, abuso ilícito de las drogas. ¿Y las prenden entonces, que tienen abolición a la marihuana? Van a tener problemas también, la van a incautar, la van a incautar. Sí, pero está bien, Gordi. Pero Ari, el último comercial que yo vi de la droga era, yo siempre quise ser como mi hermano, un anuncio de los 80, yo siempre quise ser como mi hermano, era muy popular, pero la droga los dañaron. Y es que la droga mataron a mi hermano. ¿Tú te acuerdas de un anuncio que era de la DNCD? Y a te pipí en la droga, éramos famosos. Él también pone cara de asco. Y Toñitín, que le dijo al primo que no jugara pelota, que venga, mira mi flow, mira mi pinta. Entonces, yo considero, sí, yo considero que aquí, y es verdad, por un lado, ¿sabes por qué? Porque aquí queremos prohibir, pero no queremos educar. O sea, queremos prohibir, ah, que la droga está más así, pero no queremos un programa de publicidad en radio y televisión. Lo que yo digo. Es verdad también, porque queremos prohibir, pero no queremos ayudar a salir. Los medios, los medios van a pasar eso gratuito porque es a favor de la población. Claro. De educar a la gente. Había un comercial muy famoso, me dijo, ten cuidado donde pisa. Papi, ten cuidado tú, porque ya yo me cagué. ¡Eh! No, 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 porque yo sigo tus pasos. Era el comercial. ¡Hello! No me indiquen los pies. ¡Hello! Y a los hijos de tuta. ¡Armando lava madera! ¡De cagón! Carlos Alberto Simé Tolentino. ¡Eh! ¡Hermano! ¡Fierta el catar! Los estatutos. Depositen. Hermano. Hermano. ¡Ey, ey, ey! ¡Despierta! ¡Eh! Estamos activos, estamos activos. ¡Feliz cumpleaños para Carlos Alberto Simé Tolentino de parte mía! ¡Eh! Mira, permítame saludar a mi hermano Efraín Motors, Efraín Motors en San Francisco. Y también para su otro hermano que tiene, señores, una cabaña hermosísima que están aperturando. ¿A dónde? Entramos Santiago de la Vega por los predios de Santos Cerro. Se llama... 849. De la 047. 047. ¡Ay! La cabaña. Una cabaña. ¿Qué le va? 047. Una belleza. Eso es un oasis. ¡Ay, qué haces una vuelta por ahí! Así que estará aquí los hijos de tuta y nosotros vamos a estar regalando pases de cortesía. ¡Ay, yo quiero el mío! ¡Ay, yo quiero el mío! ¡Ay, yo quiero el mío! ¡Yo quiero el mío! Para que vean qué cabaña más hermosa. Hermosa. Que ojalá la capital tener la mitad del swing de la cabaña del Cibado. No, no, no. ¡Ay, allá no hay cabaña! Efraín, mi hermano, un abrazo. 047, cabaña turística. ¡Y ellos con eso! Que no he visto ningún turista ahí, pero seguro. ¡Ellos con eso! ¡Han ganado un gusto! ¡Eh! Hermosa que está. Muy bonita. Un gusto. Muy bonita, muy bonita. Finalmente con este debate, entonces dime tú, Capoiz. Yo espero que los que vayan a dar esa charla de concientización en las escuelas no sean como los médicos. Los médicos te dicen, no puedes fumar. Y alante de ti prenden un cigarrillo. O sea, que ellos cuando terminen de la charla se den su filia. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! No, porque hay que ser conscientes. No se lo dan, pero en las charlas sí hay personal que ha sido rehabilitado de las drogas para poder hablar de eso. Lo ponen a fumar y yo deje. No, no, no. Dando testimonio. Dando testimonio de... De lo dañino que fue. Exactamente. Y como ellos se encuentran en cambio. Moral y físicamente. ¡Yo huelía! ¡Atención! ¡Hey! ¡Yo huelía! Y hoy no, porque estoy tupido. ¡Ah! Bueno, bueno, la parte... Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. T load. Los có bataicos. O. Los guajos. Los actuallyos. Los autochímicos. Continuar con un autochímicos. Los allí. Lo pego. Dos. Gracias.